Yo he hecho de todo para que esa mujer me entregue lo mío y no quiere. Ese no es el maldito tema. Está bien, doctor, pero... Sí, pero usted tiene como un problema de actitud. Yo no soy psicólogo, yo no soy ginecólogo. No, 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 está bien. Lo que yo le digo es, si usted es mujer mía y yo llego de noche y le digo, dame lo mío, ¿por qué me lo niega? Tiene que darse. ¿Por qué me lo niega? Tiene que entregarse. O sea... ¿Qué tiempo tenemos que no lo hacemos? Pregúntele. ¿Por qué no me están dando ganas? No me están dando ganas. Si no me están dando ganas, no es obligado a entregarlo. Y lo que más... ¡Usted es la mujer mía! Pero, yo quiero... Mire, yo quiero que usted lo vea en cuervo, a ver si usted le da la gana. No. Usted lo ve en cuervo y usted también se le va a quitar la gana. No, pero es que a mí no me interesa verlo en cuervo. ¿Usted tiene una lupa por ahí? ¿Usted tiene una lupita por ahí? ¿Con lupa ahí? Lo que más duele es que cuando la mujer se te niega, tú la ves más buena. Cuando esa mujer se acuesta en esos panties, en esas camas, y me da la espalda, ahí es que yo digo, pero Dios mío. No me están dando ganas. Y me le pego y me da, como que yo soy hijo de ella. ¿No quiere? No quiere. Y así un hombre raro porque es brega con gallos y el gallo cuando no puede poner fuera le mete el pico. No, no tanto también. Obrega con gallos, ¿sabes lo que son los gallos también? Sí, está bien, pero tú no decías eso. Cuando tú y yo nos casamos, yo era tu papi chulo. Muy bien lo dijiste. Y yo tenía que bajarte, yo te decía, espérate, muchacha. ¿Cómo tú lo dijiste al principio? Era tu papi chulo. Muy bien lo dijiste esa palabra, era. Ya no me están dando ganas. Pero tú me quieres como Mario, ¿verdad? Claro. Pero no te están dando ganas. Está bien. Entonces, ¿qué hago con mi gana? ¿Por dónde me la meto? Bueno. O sea, ¿qué hago? Voy... No, no, está bien. Ya vamos a hacer una consulta. A usted hay que consultar. Yo estoy harto de hablar con el baño. Sí, sí, sí. Yo me pongo en las paredes, yo nada más las mire. ¿Qué voy a hacer? Y nada más digo, ¿qué voy a hacer? Deja de apuñalearse o te mire. Sí, ya estoy cansado. No, entonces vamos a hacer... No es fácil. Vamos a hacer un chequeo. No es fácil. Antes era fácil. Porque si usted me concedió... Antes era fácil, ahora no es fácil. No, porque antes era el principio. Ya, ustedes las mujeres son un pajarito malo. Un pajarito tienes tú ahí. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno. Diga, ¿qué te crees? Bueno, pero vivo. Sí. Pero vivo. Sí. Vamos entonces, vamos a hacer una consulta a usted. A usted hay que inyectarle... Hay que inyectarle, aunque sea... Usted la puede inyectar, ya está impuesta eso. 7 cc de gusto. Para ver si hay... Tiene que meterle gusto. Hay que meterle gusto. Tiene que meterle gusto. Entonces vamos a hacer la consulta. Hay que pagar alante, son 5,000 pesos. Yo cobro primero antes de... No, oígame una vaina. Si todo es para que ella coja gusto, yo... No, aquí se resuelve. Yo tengo 5,000 pesos aquí, que ni ella lo sabía. Que mire, que nosotros, te voy a ser sincero, nosotros estamos hambrientos, estamos pasando. Y yo tengo 5,000 pesos aquí, que era para yo comprar una vaina en la casa que hace falta. Ahora, si es para que ella coja gusto, yo solo doy, yo tengo problemas con eso. Mira, ahí está, mira, ahí está. A ver, ya, ahora sí me volví en la gana, hombre del diablo, camina. ¡Ay, la cuarta! ¿Cómo lo estoy hablando, doctor? Pero es como un hombre que no resuelva a creer que una mujer me interesa va a ir. Adelante, la siguiente. Saludo, doctor. Saludo, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo le va? Todo bien, gracias. Yo no había hecho la cita la semana pasada, pero hoy fue que usted pudo atenderme, porque yo estoy desesperada. Ay, espérese, espérese, que me está... Lo tienes metida. Estoy nerviosa. Sí, sí. Pero es que fue, porque es que no pasa. Doctor, mire, ¿qué hora es? Yo no, ya, ya esto me está complicando, porque es que es de madrugada que me entra. ¿Que le entra a qué? El diablo, ¿le mete? Doctor, de madrugada me me entra un gusto, doctor. Y yo tengo que apretarme las piernas así, y tengo que agarrarme así, y se me entran unos nervios y una cosa. Y una van y enciendo cosas que ella en la casa todita le ha agarrado y me las pongo... Mire, yo no tengo huellas, mire. Ya las huellas se me borraron, doctor. ¿Se vuelve de yoke usted? Sí, se vuelve de yoke, ya no la voy a tomar, doctor. Entonces... Tengo ese problema, yo necesito que usted me ayude a corregirlo, porque yo soy una mujer sola. Yo soy una mujer soltera. Y estoy últimamente, cuando se me entra esa desesperación, al primero que entra en la casa... No, 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 por Dios. Y se me entra una cosa, que ya usted sabe, el otro día me paré en la mañana, me dio hambre. Me dio hambre, doctor, y en mi casa había una funda de pan. No me digas que no panes. No, me metí el salami. Ay, Dios santo, ay, Dios mío. Me metí el salami. No, pero ya... Doctor, y después me lo pude comer. ¿Dónde caían los lentes? Cuando no tengo lentes, no veo bien. Doctor, ¿y usted cree que usted me pueda resolver ese problema? Ay, doctor, yo no aguardo. Ay, Dios mío, pero usted me va a acabar con el consultorio. Doctor, usted cree que usted me pueda resolver ese problema. Bueno, va bien. Esto es una gana por dentro, lo tengo, doctor. Ya el extintor se me dañó en la casa. Se me dañó el extintor, doctor. No, solamente aléjese de los tanques de gas, por favor, oye. ¿Por qué hago? ¿Usted cree que usted me pueda resolver ese problema? Vamos a resolverlo, porque usted tiene el medidor malo. Ay, doctor. Vamos, acuérdese. Ay, espérese, doctor. No, acuérdese por aquí, venga. Ay, doctor. Ay, Dios mío, por aquí. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. ¿Por qué no? La silla no. Ay, Dios mío, por aquí. Ay, doctor. ¿Usted cree que usted me pueda resolver este problema? Vamos a resolvérselo, no se preocupe. Usted no está aquí donde el doctor Delgado. Ay, doctor. Vamos a tirárselo aquí. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor, ya de madrugada, míreme las ojeras. Míreme las ojeras, doctor. Yo no duermo. Usted amanece de la... Yo no duermo. Yo no duermo. Ay, Dios mío. Yo no duermo, doctor. No, no se preocupe. Ayúdeme, por favor. Yo la voy a ayudar. Yo la voy a colaborar ahora mismo. No se preocupe. Ay. Perdón, es que está un poco húmedo. Ah, pero esto está recién usado. Está recién usado. Ay, doctor. Pero no, mi trabajo. Mi trabajo es mi trabajo. Y si quiero cuidarme del COVID, me lo pongo de marcarilla. Eso es así. Eso es así. Víctor, eso es así. Hay que cuidarse. Ya yo estoy cuidado contra el COVID. Contra el COVID yo estoy cuidado. Ok. Vamos a darle. Doctor, ¿ustedes creen con ese chequeo? ¿Dónde me resuelve ese problema? Vamos, claro. No, pero espérese. Pero espérese. Pero espérese. Ay, doctor. Porque aquí están activando la mañana. Ay, Dios, pero qué bello. Doctor, no me toque mucho por ahí. Aquí veo al cacón limpiando. Ahí está el cacón limpiando. Está limpiando y metiéndose los alamos. Atención, atención, señor Gómez. La nómina está alta, es por los patos y los huevos. Ese señor tiene el programa derrotado. Pero bueno, vamos. Espérese. Ay, ay. ¿Y esa vaina? Ay, es el rabito del salami. Ay, Dios, santo. Ay, perro, doctor. Ay, Dios, santo. Ay, y yo buscándolo porque se quedó adentro. No, no se preocupe. Vamos a hacerle una revisión. Doctor. Vamos a hacerle una revisión exacta. Apúrese, doctor. A usted hay que borrar el kilometraje. No, no, no. Hay que borrarle. Aquí vamos, más o menos. Vamos a ver, vamos a ver. Doctor. ¿Usted está cego? Pero espérese. Le pon debajo, ¿ah? Venga acá. Póngase aquí. Doctor, yo sentí que me dio corriente. No, no se preocupe, que hay que borrar el millero, eh. Ah, ¿ok? Lo que pasa es que usted tiene más millaje que el metro de Santo Domingo. Tengo que poner lo que haga tierra. Venga. Venga. Ay, doctor. Yo estoy nerviosa. Ay. Espérese. Ahora que yo voy por la ovega. Ahora que yo voy por la ovega. Ay, doctor. Pero es que fue. Pero es que fue. Doctor. Estoy muy sensible. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Todavía. Ay, doctor, me siento más relajada. Creo que está funcionando. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. Ya. Siga, pruébalo de nuevo. No, pero si usted quiere, entreselo. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, ya, eh. Doctor. Se puede parar con la parte o con la sábana. Me siento, me siento más, más aliviada. Yo siento que usted pudo resolver mi problema. Sí, yo pude ya, eh, con el examen que le hemos hecho, ya se pudo resolver. Ya tú estás nuevecita, no se preocupe. ¿Usted cree que ya ese deseo así tan, tan, tan acelerado que me da a mí entre dos, dos de la madrugada, entre dos a cuatro, ese es el lapso de tiempo que me da? Es como entre dos a cuatro de la mañana que le da ese deseo. Sí, más o menos por ahí, entre dos a cuatro de la mañana que me da ese problema. ¿Usted cree que ya usted con este chequeo me resolvió? Sí, eso se le va a resolver al paso. No se preocupe, al paso se le resuelve, sí. Ay, qué bueno, doctor. Mire, y entonces, ¿cuánto le veo? Son cinco mil pesos, pero usted me lo paga después. ¿Después? ¿Y cuándo? Como entre dos a cuatro de la mañana, yo paso por su casa a cobrar. ¡Ah! ¡El médico!